¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, compañeros, hoy se desarrollaba el acto de audiencia número 54 en la etapa de juicio oral, como indicaban ustedes a ese proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli. Importante destacar que algo curioso ocurrió durante el desarrollo de este acto de audiencia. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues básicamente la Fiscalía presentó dos testigos, dos peritos, que elaboraron un informe relacionado a la presunta adquisición del equipo que presuntamente se utilizaba para el tema de las escuchas ilegales. Cuando la Fiscalía estaba interrogando a los peritos, se hizo alusión al informe que habían elaborado estos peritos o contables autorizados que desarrollaron estas auditorías y manifestaron que necesitaban utilizar el anexo del informe. Este anexo no formaba parte de la documentación que tenía la defensa del expresidente Ricardo Martinelli. Por tanto, la defensa solicitó que se le repartiera copia de este anexo que contenía el informe, un anexo de aproximadamente mil páginas que la defensa no tenía y que era sumamente necesario para continuar con el proceso. Pero vamos a escuchar en este momento declaraciones de quien iba a dirigir el contrainterrogatorio por parte de la defensa del expresidente Martinelli, el abogado Signy Citón. Adelante. Mire, hoy han venido a los estrados las dos peritos auditoras de Contraloría de la República invocadas por la Fiscalía. Al momento que se inicia el interrogatorio por parte de la Fiscalía, aducen que van a hacer uso de unos anexos que acompañan el informe de auditoría. Resulta que en la fase preparatoria o intermedia de este juicio, la Fiscalía, en ese momento a cargo de Harry Díaz, jamás nos entregó anexos que acompañase en ese informe de auditoría. Tampoco se nos había entregado el informe. El informe nosotros lo conseguimos porque se debatía una causa penal contra otras personas que estaban relacionadas o mencionadas dentro de ese informe por parte de las auditoras. Y de allí se abrió un proceso penal y un proceso en la Fiscalía de Cuentas. Entonces nosotros obtuvimos el informe e incluso lo aportamos como prueba a la causa en la fase preparatoria o intermedia. En este tipo de juicios en el sistema adversarial, ningún abogado defensor debe ser sorprendido con una evidencia o una prueba a la cual no se le ha dado previo traslado. A nosotros nunca se nos dio traslado y la mejor prueba es que la Fiscalía no tiene ninguna constancia de habernos entregado una documentación. Con respecto a esto, yo quiero advertir lo siguiente. Esto que ha ocurrido hoy, en cualquier tribunal de la República y en el extranjero donde opera el sistema adversarial, causa nulidad de pleno derecho. Porque ningún abogado puede ser sorprendido con un elemento probatorio al cual previamente no se le ha dado copia, o no se le ha corrido traslado, o no se le ha exhibido, sea en dispositivo digital o sea en soporte papel. Toda evidencia tiene que ser revelada, entregada, exhibida a la parte de la defensa. Cabe mencionar que el Código Procesal Penal establece que estos elementos probatorios deben ser presentados o entregados durante la etapa o fase intermedia de un proceso judicial. En el caso de que se le siga al expresidente Martinelli, esta etapa intermedia se desarrolló o se llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia cuando se realizaban las audiencias en ese sitio. Y en ese momento el fiscal del caso era el magistrado Harry Díaz. A solicitud de la defensa del expresidente Martinelli, se solicitó precisamente estos documentos para ser analizados con un especialista contable que va básicamente a traducir qué contiene estos anexos en ese informe que elaboraron los peritos de la Contraloría de la República. Por lo extenso de este documento, de estos anexos, hablábamos de aproximadamente mil páginas. Ellos solicitaron que la audiencia se reanude hasta el próximo lunes 15 de julio, hasta las 9 de la mañana. Tienen todos estos días que suceden para analizar este documento que va a ser debatido el próximo lunes. Por supuesto que el juez, el presidente del Tribunal Superior, accedió a esa solicitud de la Fiscalía. Debo corregir esa solicitud de la defensa del expresidente Martinelli. Y entonces, este acto de audiencia se va a continuar el próximo lunes 15 de julio a las 9 de la mañana, aquí en las salas del sistema penal acusatorio. Es el informe a esta hora, Einar Valdés López, Next Noticias.